La madrugada del 29 de julio del 2013, el país se levantaba con una triste noticia proveniente de Catar. Cristian El Chucho Benítez había muerto. Con apenas 27 años y una exitosa carrera en el fútbol, nadie se explicaba el motivo del deceso. Luego de la autopsia, se determinó que el delantero de la selección había sido víctima de un edema pulmonar producido por una falla cardíaca. Días después, el cuerpo pudo ser repatriado y miles de personas le dieron las gracias y el último adiós. No faltaron los ofrecimientos de las autoridades de fútbol, que se comprometieron a precautelar el bienestar de la viuda y su familia. Pero un año después de las ofertas, quedaron las deudas. La viuda del Chucho asegura que el médico que contrató la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que realice una segunda autopsia a su esposo, aún está en pago. La federación dijo que ellos iban a hacer todo eso, que nos iban a ayudar y todo eso. Entonces, yo dije, bueno, me van a ayudar, muchas gracias. Pero ahora me llevo con esa sorpresa y la verdad es, me duele mucho. Producto de la deuda, hay partes del cuerpo del Chucho que no han podido ser sepultadas. Están las vísceras de Cristian, todavía las tiene él bajo su custodia. Entonces yo le dije que me las entregara porque yo ya quiero dar su cristiana sepultura, como debe ser. Pero me dijo que no, que él todavía no podía entregármelas porque aún la federación tiene una deuda con él. Asegura desconocer el monto total de la deuda, pero señala que la FEF no le ha dado solución al problema. A mí me duele, o sea, realmente estoy indignada porque sea como sea, son cosas de mi esposo. Lizeth Chalá solo pide que su esposo pueda descansar en paz. Yoana Ramos, 24 horas.